Tenemos 14 torneos entre provinciales, regionales y nacionales, más dos competencias internacionales este año, en el 2012. Y que algo ya lo fuimos adelantando en programas anteriores. Exactamente, ahora estamos entrenando acá en el Club de Teléfonos, martes y jueves, tenemos exclusivamente los equipos de damas y de varones, que son los que nos representan en competencia por equipos. Y los días sábados entrenan los equipos, más los individuales que son casi 100. Este año vamos a viajar exclusivamente con cinturones negros, con danes, a las competencias que sean regionales, internacionales y nacionales. Profesora Laura, ¿cómo se están preparando? Bueno, como lo decía mi maestro, estamos preparando el calendario competitivo a full desde principio de año. Es un proyecto que nuestro maestro nos propuso en el mes de enero y bueno, que se está llevando a cabo con entrenamientos físicos, tácticos y sobre todo la parte de estrategia de lucha de Tules. Así que venimos muy bien, ya que tenemos el próximo evento el 5 de mayo, así que nos estamos preparando para ese primer evento. ¿Y las chicas cómo están? Bueno, las chicas están muy bien, se están incorporando algunas, otras están lesionadas, pero venimos entrenando muy bien los martes, jueves, los sábados también. Así que la parte física, la parte de estrategia y el equipo de Tules se va poniendo a punto cada vez más rápido. ¿Qué podemos decir de los varones, profesor Leonardo? Bueno, están en muy buena forma. En pocos meses logramos que físicamente estén en óptimas condiciones. Y ahora estamos evaluando criterios técnicos y estratégicos para mejorar el nivel competitivo, obviamente. Pero el grupo está bien, está muy motivado y eso es lo más importante. ¿Están llevándolo mejor a competir? Seguro, desde ya la asociación siempre tuvo un buen semillero, pero ahora con estos trabajos especiales vamos a lograr mejores resultados. Y bueno, muy contentos por este proyecto que se están haciendo a nivel de la asociación. 10 segundos para una síntesis final. Nada, agradecer a los dos entrenadores. Ella está a cargo del equipo de mujeres y él de hombre, que son recursos propios. Así que esperamos lo mejor. Yo ya inicié el proyecto y ellos están entrenándolo. Así que vamos a tener unos resultados para el tal cuento de corrientes, si Dios quiere.